Buenas noches, soy el licenciado en marketing Luis Martínez Conavieta y conduzco este espacio que he denominado con iniciativa Top Leaders, cuarta temporada edición número 89. Es miércoles 4 de octubre y grabamos desde Tenerife, Islas Canarias, España para el mundo. Esta es una producción de sello independiente y se emitirá en el canal de videos YouTube con iniciativa Top Leaders y resto de redes sociales más relevantes y a nivel radiofónico en la radio Infinity FM 103.3. Cada sábado, en este caso, hacemos una excepción por el nivel de la entrevista. Estamos haciendo un miércoles desde las 11 horas de la mañana. Contamos con el apoyo de las siguientes empresas a las que les interesa la motivación. Agencia de Publicidad Tizón, Radio Infinity FM 103.3, Europa FM Canarias y Novaris Security Internacional. Para la entrevista especial de la fecha, contamos con la participación de una invitada de real excepción, de auténtico lujo, en mi caso como nuevo profesional de comunicación en este tipo de acontecimientos. Traemos desde Buenos Aires para hacer un homenaje a Bernardo Neustadt, a Clara Mariño, que en un momento está conectando con nosotros, Buenos Aires, Argentina, Tenerife, España. En un momento estamos dando conexión a Clara Mariño. Estamos en conexión desde Buenos Aires, Argentina, con Clara Mariño. Clara, te vemos un poco mal el video, pero avanzamos con la entrevista. Clara. ¿Cómo estás, Luis? Encantada. Buenas tardes, buenas noches de Tenerife. Te vemos un poquito rarilio en lo que es video, no sé si tú te puedes dar cuenta, si lo puedes ir solucionando mientras vamos conversando. Ahora sí, perfecto. Bueno, creo que si Bernardo Neustadt nos estuviese, creo que nos está viendo en este momento desde donde esté, estaría orgulloso de ambos por la resiliencia que tenemos para concretar esta entrevista. Clara. Sí, sí. Esfuerzo no nos ha faltado. Totalmente. Clara, ¿te puedes presentar a la audiencia con iniciativa Top Leaders? Bueno, realmente es un placer conectarme con ustedes. Yo soy periodista, soy productora de televisión y de radio, fundamentalmente periodista. Y bueno, es un placer. Yo he trabajado muchos años como productora de Bernardo Neustadt, de su programa Tiempo Nuevo, que fue un programa pionero dentro de la televisión política en la Argentina. Bueno, y a través de los últimos 40 años, que es lo que tiene mi carrera, 40, 43 años, bueno, me ha tocado transitar todas las etapas de una Argentina turbulenta, fascinante y que siempre es interesante analizar. Clara, ¿podés arreglar tu video que vemos, lo vemos muy como macro, muy grande, pero no te vemos a ti en este momento? No sé si lo podrás solucionar. Sería interesante verte. Ahora sí, perfecto, ahora sí. Ahí está. Bueno. Clara, perfecto. Clara, también, no, no, como se dice en España, no es por hacerte la pelota, pero tú estuviste siempre en la sombra y no tan protagonista como Bernardo, pero en este caso, este servidor quiere también hacerte un homenaje a ti. ¿Nos puedes contar tus inicios profesionales? ¿Cuándo empezaste para motivar a la juventud? Mirá, yo empecé a trabajar, ingresé a la escuela de periodismo a los 17 años y te cuento que en esa época yo recuerdo lo que era la clase y en la clase eran aproximadamente 35 hombres y dos mujeres, con lo cual te estoy diciendo que cuando yo empecé a estudiar el periodismo no era una carrera que era elegida por las mujeres. Hoy en la Argentina, la mayoría de las facultades hay un 50% y un 50%. En mi familia vieron la decisión como algo un tanto extraña, porque no tenía antecedentes, de alguien que le hubiera gustado hacer periodismo, pero me dieron afortunadamente toda la libertad para hacerlo, y yo sentía ya desde la escuela, en la escuela secundaria, como decimos aquí en la Argentina, que el periodismo era mi vocación. Por suerte acerté, porque a veces uno se equivoca, y bueno, y a lo largo de estos últimos 45 años, estoy ejerciendo una profesión que amo muchísimo. Clara, con todo el bagaje que tienes y la experiencia, y teniendo en cuenta esta relación de tiempo de que me iniciaste a hoy, para ese José Samaría que hoy te escuchan, ¿qué habilidades tendrías que desarrollar para ser un periodista? Mira, para mí el periodista, la primera cualidad que tiene que tener es algo que quizás no sea bueno ni recomendable para la vida cotidiana, y yo creo que un periodista primero tiene que ser obsesivo con los temas que elige, obsesivo a la hora de investigar, y ser obsesivo también estar prácticamente siempre conectado con la realidad. Insisto, esto tal vez no sea muy bueno para la vida de una persona, para la vida normal de un hombre o de una mujer, pero ese rigor, ese estar siempre conectado, ese no darse nunca por vencido en cuanto a la investigación de una noticia, o el enfoque creativo que hay que darle, me parece que entre tantas virtudes que debe tener un periodista, yo destaco esa como la más importante. Qué bien, ¿podemos decir que la palabra obsesivo que tú usas, podemos asimilarla a pasión? A pasión, por supuesto, sin pasión, me parece que sin pasión no podés hacer periodismo, y tampoco cuando uno elige una profesión, a mí me parece que si uno no la ama, bueno, es difícil progresar, porque a lo largo de la vida se va a encontrar con muchas dificultades, y creo que lo que se establece como vara es la capacidad para sortear fracasos, porque a lo largo de una carrera uno tiene éxitos y fracasos, y esa característica que yo te decía de la obsesión es muy importante para superarlo. Vivimos en una época, como yo hablaba hace unos días con un profesor universitario, que él llamaba, que él encontraba, digamos, entre sus alumnos una generación que él llamaba de cristal, y decía de cristal porque era tal vez una generación que se frustraba al primer intento, y entonces decía que lo que vale en cualquier carrera, y más en esta como que es la realidad permanente, es la capacidad para superar permanentemente las barreras o los fracasos que vos podés tener. Es los escolios. Perfecto. Clara, metiéndonos de lleno en el homenaje a Bernardo Neustadt, ¿nos cuentas cuál fue tu papel detallado en Tiempo Nuevo en la conducción de ese programa? Bueno, en Tiempo Nuevo a mí me costó bastante ingresar, yo trabajaba con él, pero en sus revistas, o hacía alguna producción de radio, y Bernardo tenía la característica que cuando se le acercaba a una persona joven o una persona joven estaba trabajando con él, le encargaba para probarlo la tarea más difícil, la tarea que podía parecer imposible. Y a mí, para incorporarme a la producción de Tiempo Nuevo, justamente me encargó una de esas tareas, que era justamente lograr un debate presidencial. El debate presidencial entre Raúl Alfonsín y el que era candidato opositor, que era Luder. En esa época en la Argentina no había tradición de debates. Hoy, por ejemplo, el próximo domingo vamos a tener otro debate presidencial, pero esto ya es una ley, los candidatos no pueden oponerse, pero en la época que yo te estoy hablando, que era el año 82, 83, no había obligación. Entonces yo cuando me dijo eso, mirá, me quedé, dije, bueno, lo mío está terminado, pero voy a intentar hacerlo. Y como yo no era conocida, ni tenía ningún contacto con la gente de Alfonsín, me enteré que él iba al Canal 13, uno de los canales más importantes de la Argentina, y yo dije, bueno, voy a tratar de acercarme a él. Yo era muy joven, ¿no? Y pedirle si hay posibilidades de un debate. Te imaginas yo con mucho miedo, me temblaban las piernas en ese momento. Y lo vi salir de Canal 13 y me atreví, me lancé y me acerqué a él. Y me abrieron la posibilidad y le digo, mire, doctor Alfonsín, usted no me conoce, yo soy Clara Mariño, trabajo con Bernardo Neustadt, y vengo acá para ver si me puedo conectar con usted o con su gente, para ver si usted aceptaría debatir en tiempo nuevo con el doctor Luder. Alfonsín estuvo muy cálido, se sonrió, se sonrió mucho, me tomó las manos y me dijo, no, Clara, no, no lo vamos a hacer, estamos ganando, estamos bien, y casi que me da un abrazo. Es más, tengo una foto que es un recuerdo de ese momento, pero dígale a Bernardo Neustadt que no vamos a hacer ese debate. Bueno, yo volví a la oficina de Bernardo, realmente bastante apesadumbrada, dije, bueno, fracasé, no me va a tomar para tiempo nuevo, y voy y le cuento que lo había ido a ver Alfonsín, y él me escuchaba, y me dice, mira, Clara, te voy a tomar para tiempo nuevo. Y a mí me sorprendió, porque yo le estaba contando un fracaso, y me dijo, mira, yo la verdad que lo que quise hacer es probarte, porque yo sabía que Alfonsín no iba a aceptar. Pero quería probarte, frente a una dificultad, cómo reaccionabas. Y reaccionaste de la mejor manera, haciendo todo lo posible. No lo conseguiste, yo ya sabía que no lo conseguías, pero valoro el camino que hiciste para conseguirlo. Y a partir de ahí me incorporé a tiempo nuevo. ¿Podemos decir que otra de las facetas de Bernardo, de otra de las facetas de Bernardo, era ser como un cazatalentos? Sí, tenía una gran capacidad, le gustaba mucho trabajar con gente joven, y también con mujeres. Trabajaba bien, se relacionaba bien, y te digo, muchos periodistas hoy famosos en la Argentina, de mi generación, y mucho más jóvenes también, de alguna manera iniciaron su carrera con Bernardo. Qué bien, qué bien. ¿Hay tres o cuatro aptitudes que puedas recordar de Bernardo, que puedan trasladarse a emprendedores de hoy? Mirá, era un creativo. Permanentemente Bernardo estaba creando. Siempre le gustaba incorporar a su programa de televisión, en la medida de las posibilidades, lo que pasaba en el mundo, cosa que no ocurría mucho en la televisión. Y era un hombre muy disciplinado desde el punto de vista de su trabajo. Vos lo podías llamar a cualquier hora, en cualquier momento, incluso cuando Bernardo era una estrella, para preguntarle algo, para mejorar algo. Y siempre hasta último momento, no sé, media hora antes del programa. Siempre estaba pensando con un pensamiento. Se ha cortado un poco en un momento el audio. Bernardo fue otro. Y además era un hombre de una disciplina de trabajo enorme, enorme. Y siempre esa cosa de estar atento a lo nuevo, a lo que se puede agregar, a lo que se puede mejorar, desde una escenografía hasta un invitado, es ese permanente contacto de cómo mejorar. Y siempre me ha asombrado siempre de Bernardo. Y creo que es fundamental para toda aquella persona que quiera estar en esta profesión. Clara, nos vamos despidiendo en un minuto y segundos de este homenaje que quisimos hacerle a Bernardo Neustadt. Muchísimas gracias por haber estado. Contanos brevemente tus proyectos para el 2024. Mira, el 2024 siempre, viste, un periodista no tiene nada seguro, siempre estamos renovando posibilidades, pero aspiro a seguir con mi programa de radio, que va en Radio La Red, seguir con un programa que estoy haciendo para perfil, en el canal E, que se llama Tres Son Más. Yo soy también coordinadora de las conferencias del Rotary. Hoy, por ejemplo, la tuve como invitada a la candidata vicepresidenta Victoria Villaruel, de Libertad Avanza. Yo produzco esto y le hago la entrevista a las personas invitadas, a los oradores, y siempre tengo trabajos así particulares con empresas o pequeñas intervenciones en otros canales de televisión. Clara, muchísimas gracias por haber participado en Con Iniciativa Top Líderes en este homenaje a Bernardo Neustadt. No, Luis, para mí, y esperemos hacerlo otra vez, otro día, con otros temas, y con una comunicación perfecta. Exacto. Gracias por tu adaptabilidad y resiliencia, Clara Mariño. Un abrazo. Buenas noches. Nos despedimos con Iniciativa Top Líderes. Gracias, Clara. Chao, chao.